Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta novena edición del Simposio Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. En esta ocasión, como es obvio, no nos hemos podido reunir, como es habitual, en la ciudad de Barcelona para hacer los seminarios habituales y nos tenemos que conectar telemáticamente, espero que funcione bien a lo largo de toda la sesión. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, estar aquí virtualmente, como todos nosotros y para mí es un honor en nombre de todo el patronato de la FUNSEAM y de todas las personas que siguen habitualmente estos seminarios, pues que estés aquí con nosotros. Quiero también agradecer especialmente a los organizadores de esta reunión, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, María Teresa Acosta, y al director general de FUNSEAM, Joan Batalla. Las empresas patronas que están aquí, representadas por sus patronas y patronos, pues también les doy las gracias. Aquí está la Fundación Repsol, está Endesa, está la Fundación ACS, está CLH, está Naturgi, está la Fundación CEPSA, está EDP Renováis, está Red Eléctrica de España y está también Enagas. Nos unimos hace nueve, diez años, este conjunto de empresas para organizar, montar una fundación que tenía por objetivos fundamentales hablar de la transición ecológica y de la descarbonización. Tema que hace siete, ocho, nueve años, pues no es que estaba encima de la mesa, pero no era ni mucho menos el tema quizás más conocido. Nos comprometimos desde entonces a impulsar trabajos en la línea de la sostenibilidad y la evolución hacia un modelo energético más sostenible, sostenible del todo. Gracias por lo tanto a las nueve compañías porque ese compromiso con la sostenibilidad y con la Fundación y con este simposio sigue reforzándose. La Fundación organiza un conjunto de actividades a lo largo del año, pero ciertamente este simposio a principio de año es un poco el pistoletazo de salida para los trabajos de la Fundación. Y por encima de todo, doy las gracias a las personas que están conectadas en este momento y que os vais a conectar a lo largo de esta semana, porque esto va a durar varios días para seguir y participar en el simposio. Muy rápidamente, el formato digital y la imposibilidad de estar presentes físicamente nos ha impulsado un poco a cambiar, a innovar en la estructura del encuentro. El simposio académico se celebrará la segunda jornada mañana, mañana martes 2 de febrero, como es habitual. El empresarial, en cambio, lo vamos a celebrar en tres días durante sesiones cortas a lo largo de la semana, con el fin de que sean más dinámicas y no sea una larga conexión que se hace pesada al final. Hoy comenzamos, como es habitual, con la inauguración por parte de la vicepresidenta Teresa Rivera, seguida entonces de la habitual intervención del Club Español de la Energía, representado hoy por su presidenta. En su momento le daremos la palabra. Y a continuación va a haber una mesa de debate en la que vamos a participar todos los patronos de la FUNSEAM. Estamos en un año todavía de transición, en el que empezamos a ver cierta luz, gracias a la vacuna, gracias a las políticas preventivas, pero aún en toda Europa y probablemente en la mayor parte del mundo con cifras aún muy preocupantes. Y por lo tanto es imprescindible que volquemos todos nuestros esfuerzos para trabajar en un camino de reconstrucción. Digamos, hemos hecho resistencia, entraríamos ahora en la recuperación y en la reinvención. El simposio de este año precisamente quiere contribuir de alguna manera debatiendo y concretando cómo la transición energética puede ser también una palanca clave para la recuperación. Tiene que ser una recuperación económica, pero también una recuperación económica y social también, sin dejar a nadie atrás. Se trataría de un build better, reconstruir mejor, ¿no? Con un objetivo, construir economías y sociedades más resilientes, más sostenibles. Desde el punto de vista de nuestro sector, modestamente, la descarbonización es una senda incuestionable. Pensamos, yo creo que lo pensamos todas las empresas que estamos en la fundación, que la descarbonización va a impulsar la recuperación si somos capaces entre todos de materializar proyectos concretos de eficiencia, de transición justa, de empleo. En definitiva, proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento económico. Y para ello necesitamos apostar, apoyar, desarrollar también soluciones técnicas y tecnológicas innovadoras. Y desde luego, sumar muchos esfuerzos. Sobre estos temas son los que seguro vamos a profundizar hoy y durante el resto de esta semana en el simposio. Agradezco aquí la participación a todos los ponentes institucionales y empresariales que se han, digamos, organizado para poder actuar telemáticamente. No me alargo más porque creo que aquí lo importante en este momento es, en esta pequeña, modesta ceremonia de inauguración, ceder la palabra, que es lo que hago ahora, a la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, para que, por favor, inaugures formalmente el simposio. Vicepresidenta, gracias de nuevo por acompañarnos hoy y te doy la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, querida Maite y a todos los patronos por la oportunidad que me dais una vez más de participar en esta cita de principio de año que ya se ha convertido en un clásico muy importante. Yo, además de inaugurar, como por otra parte viene siendo habitual, me vais a permitir que haga algunos comentarios, algunas reflexiones en voz alta sobre el momento en el que estamos, que creo que tal y como señalaba Tony Yardén es particularmente interesante. Empezando por un agradecimiento. Yo creo que 2020 ha sido un año extraordinariamente complicado y este principio de 2021 lo ha mantenido en términos de complejidad. Hemos visto cómo había cambios importantes en la evolución de la demanda, cambios y convulsión en mercados internacionales de materias primas energéticas. Hemos visto cómo muchas de las cuestiones que tienen que ver con el enfoque en torno a la recuperación pasaban, en efecto, por esa idea de una recuperación verde, por una aceleración de la transformación de nuestro modelo energético y, a pesar de los vaivenes, de las dificultades, del gran sufrimiento que hemos tenido en las sociedades de todos nuestros países, el sistema energético se ha demostrado robusto. Robusto para satisfacer demandas, como digo, que han cambiado y que han evolucionado de forma muy diferente a lo que venía siendo habitual. Y al mismo tiempo hemos observado cómo ese mensaje que nos dabas, el compromiso con la descarbonización, pasa a ser una referencia integral transversal en todos los planteamientos que ya se hacen desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista corporativo, porque en realidad muy probablemente ese es el espacio de encuentro para debatir, para encontrar las mejores soluciones de una recuperación que tiene que ser una recuperación distinta, un futuro diferente, en el que conciliemos mejor las demandas sociales y ambientales para generar un impulso a la prosperidad, a la economía que perdure en el tiempo. Son análisis que teníamos preestablecidos, que conocíamos de antemano, que estaban perfectamente diagnosticados en aquello que hemos llamado la Agenda 2030, en el que se incluía el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las alertas que reiteradamente año tras año hace el Foro Económico Mundial cuando determina cuáles son los mayores riesgos para la economía mundial y hace ya mucho tiempo que indica que los mayores riesgos es no entender o no abordar los desafíos ambientales y el gran desafío social que representa el incremento de la desigualdad. Esto es algo que es sumamente importante, pensar en las personas, pensar en el entorno, los límites ambientales como condiciones sine qua non para poder plantear estrategias de éxito en el desarrollo económico. Algo que de algún modo hemos querido subrayar desde el inicio, desde la llegada al gobierno y a las responsabilidades que me ha tocado, me está tocando desempeñar ese componente social, pensando en las personas, en los consumidores, en los temas asociados a la pobreza energética, en un momento en el que veníamos de un contexto en el que la crisis anterior había agravado enormemente la brecha de desigualdad en nuestro país y en el que la crisis asociada a la pandemia nos ha interpelado de nuevo sobre el impacto desigual que este tipo de situaciones suele tener en los colectivos más vulnerables, pero también en la incidencia que tiene desde el punto de vista laboral la transformación de nuestro modelo energético que por lo demás es sistémico para el conjunto del funcionamiento de la economía incluido evidentemente industria y servicios lleno de oportunidades, pero es necesario identificarlas, anticiparlas del mismo modo que es imprescindible identificar y anticipar aquellos riesgos que no estamos dispuestos a correr. Y desde el punto de vista sustantivo podemos introducir esa variable ambiental como elemento determinante, como elemento que orienta de forma imprescindible el éxito de las políticas energéticas. Y de nuevo aquí vemos un consenso muy elevado en nuestro entorno, tanto corporativo, como académico, como institucional. Máximo ahorro y eficiencia, hacer un uso inteligente de la energía, máxima penetración de aquellas soluciones que son menos costosas desde el punto de vista de los costes operativos, con menos incidencia ambiental, máxima electrificación en la medida en la que los usos finales puedan ser electrificados y disponemos ya de algunas de las soluciones que nos facilitan el primer tramo del camino, lo que no significa que no vayamos a convivir durante mucho tiempo con opciones que no pasan por la electrificación y que los sectores que no son electricidad estén también abordando transformaciones sumamente interesantes. Esto explica muchas de las cuestiones que hemos ido impulsando a lo largo de estos meses, de estos años. Más de 50 medidas en términos de definición de estrategia para poder asegurar que todos entendemos cómo vemos el puzzle en su conjunto, la visión de conjunto y cómo activamos las sinergias entre la acción de todos los actores que participan de este complejo mundo de la energía. Una orientación clara y anticipada de los grandes procesos de planificación orientativa en cada uno de los aspectos en los que necesitamos desarrollar o impulsar medidas y una regulación que tiende a facilitar la eficiencia, la previsibilidad, la estabilidad, que genere confianza también en los actores económicos, en aquellos inversores que nos habían visto con cierta reticencia en los últimos años como consecuencia de cambios regulatorios no previstos, no previsibles y probablemente no habituales en nuestro entorno. Por tanto, cuando pensamos que es lo que nos toca por delante, de nuevo recuperamos esa capacidad de buscar un escenario congruente. Congruente no significa taxativo, significa tener claro dónde queremos ir y buscar la flexibilidad que nos permita encontrar el mejor camino, el más inteligente desde el punto de vista de las oportunidades, el más inteligente desde el punto de vista de la reducción, de la eliminación de los riesgos. Respetuoso con el marco europeo, creo que esto es absolutamente fundamental. Algunas de las cuestiones que yo creo que marcan y afortunadamente nos siguen siendo válidos para este tiempo de recuperación están recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la estrategia de descarbonización a largo plazo, la completa descarbonización de nuestra economía para el año 2050. Esto explica muchas de las medidas regulatorias y muchas de las estrategias que venimos impulsando, desde cómo reflejar de una manera más correcta la participación, la integración de actores muy distintos en nuestro sistema de transporte y distribución, cambiando la regulación en materia de acceso y conexión y abordando cuestiones que hasta ahora no habíamos visto y que generaban riesgo de posiciones especulativas que a nadie convienen, ni desde el punto de vista del posicionamiento de los distintos actores ni de la previsibilidad, buscando una salida ordenada, razonable de aquellas fuentes de generación que suponían un incremento muy importante en términos de costes ambientales, económicos para nuestro sistema, sin dejar a las personas de las comarcas detrás, entendiendo la evolución de nuestro parque nuclear en el tiempo por venir o buscando también el modo en el que podemos facilitar la electrificación o la eficiencia en campos muy distintos. Esta semana que empieza hoy es la primera en la que contamos con unos resultados conocidos sobre cómo podemos introducir un modelo de negocio que ofrezca previsibilidad, estabilidad y viabilidad. Aquellos que quieren invertir en energías renovables en nuestro país sin que necesariamente se vean abocados a ir al mercado mayorista o a contratación bilateral. Una previsibilidad a través de sistemas de subastas ensayados en otros países que permite al consumidor beneficiarse de la reducción tan importante de los costes de generación de las energías renovables. También estamos ultimando todo ese trabajo que nos permite orientar al consumidor a través de las tarifas, reduciendo el impacto que tiene en la estructura tarifaria a la parte fija de la potencia contratada y ampliando la parte variable del consumo real o buscando un sistema en el que el conjunto de las fuentes energéticas contribuyan al desarrollo de lo que era una obligación nacional para el conjunto de la economía, como fue el que se derivó del primer movimiento, de la primera inversión en energías renovables, buscando, como digo, una reducción, una señal congruente desde el punto de vista de la electrificación, pero velando porque no incida en aquellos consumidores que dependen en mayor medida y necesitan más tiempo para la transformación de sus consumos, por razones profesionales, por razones de dependencia en el contexto de la producción industrial y haciéndolo de manera muy paulatina, muy progresiva para que ninguna de las empresas que estáis hoy en el sector de oil and gas trabajando en una transformación importante también de vuestra estrategia empresarial os encontréis en una situación complicada. Es alguno de los escenarios más importantes que debe completarse con una transformación, una profundización de las estrategias de pobreza energética y con una profundización de algunos de los elementos más innovadores. No es posible pensar en un sistema 100% renovable que no cuente con un buen sistema que funcione y que aproveche las sinergias con el almacenamiento, que fortalezca las interconexiones que todavía nos faltan, que impulse el hidrógeno donde muchos de vosotros tenéis mucho que decir y mucho ensayado por adelantado. Hay espacio para grandes y pequeñas, hay espacio para pensar en el conjunto de la cadena industrial y de servicios. Hay espacio para redes inteligentes, hay espacio para facilitar una cadena de valor que pueda incorporar empleo de calidad en el conjunto de nuestra economía y hay desafíos por delante a los que tenemos que acercer. Empezamos a oír la preocupación con respecto a cómo conciliar estas cuestiones con la protección de la biodiversidad. Empezamos a escuchar con atención el hecho de que si este es un momento crítico para la economía, para la sociedad, es importante entender que sobre todo es un momento para invertir, invertir en presente e invertir en futuro. Rentabilidad futura mejor en la medida en que adoptemos las decisiones de inversión que sean adecuadas hoy. Señalaba esta misma mañana, Anita Clark, en el Financial Times, que es fundamental contar con consejos de administración que entiendan bien los riesgos financieros y económicos del cambio climático, los riesgos financieros y económicos de no integrar convenientemente las cuestiones IESI, sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Es cierto que la energía ya no es hace mucho, nunca lo ha sido, pero es obvio hoy que ya no es una cuestión meramente técnica o de rentabilidad de corto plazo, es una cuestión sobre todo de índole social, de progreso en el que todos debemos buscar esa sinergia, ese buen comportamiento, ese ODS 17 de partenariados entre lo público y lo privado, buscando clarificar y eliminar contradicciones que a veces se producen. Tenemos soluciones alternativas. En las próximas semanas iniciaremos algo que a nuestro juicio forma parte de esa transición justa, de esa evolución paulatina, que es la subasta de parte de la potencia de ecogeneración acompañada. Pero es verdad que para la industria probablemente hoy existen soluciones mucho más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental y rentabilidad a medio plazo, en fórmulas mucho más parecidas al autoconsumo, al autoconsumo compartido. Sabemos que tenemos por delante el gran desafío de la movilidad. Es un desafío que no podemos perder. Es un desafío fundamental desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las infraestructuras, de la inteligencia, de nuevos modelos de negocio y de la balanza comercial. Es un desafío cultural también, donde los valores van evolucionando a toda velocidad y forma parte de aquello que integramos con un protagonismo propio en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como lo es también la eficiencia energética en nuestras viviendas e infraestructuras construidas, pero también en la industria. Por cierto, convocatorias de eficiencia energética en industria que no acaban de ser cubiertas, a pesar de lo importante que es aprovechar las ocasiones que tenemos por delante para poder acompañar una transformación enormemente exigente en un país que debe ser, para poder ser equilibrado, una potencia industrial mirando al futuro. Por tanto, es un momento para pensar en ese esfuerzo, en la contribución a alguien como una oportunidad, como decía antes, para grandes y pequeñas, donde movilidad, rehabilitación, una energía de presente y de futuro, una transición que debe pensar en esa dimensión social, o bien el peso en el ámbito industrial o en la innovación, forman parte de la esencia protagonista del sector energético en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Abiertos los canales, en modo de escucha, dispuestos a no perder ninguna oportunidad y muy necesitados de trabajar juntos. Ocasiones como las que ofrecéis desde Funceán, cada año, cada día, son claves, son determinantes para, unidos por el mismo objetivo, unidos por esa referencia, en el medio plazo, encontremos las mejores sendas para poder contribuir cada cual, a un ritmo probablemente distinto, a encontrar un espacio mucho más sostenible. El papel del regulador es fundamental, pero el papel de cada uno de vosotros, desde las empresas, desde las fundaciones, también lo es. Es muy difícil regular en contra. Es mucho más sencillo trabajar a favor. Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores, de cada una de las actividades, pero el equilibrio, el diálogo, resulta clave para contribuir a un mejor país. Así que muchísimas gracias a todos y confío en que, como siempre, podamos seguir avanzando en esta senda tan importante para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Buenos días. Es un placer poder asumir la presentación de la presidenta del Club Español de la Energía. Tradicionalmente, desde el primer simposio que se celebró, el presidente o y presidenta del Club ha realizado la presentación de un informe sobre la situación del sector, cuál es la visión que tiene el Club sobre la problemática del conjunto del sector. Hoy, siguiendo con esta previsión, enorme interés para todos los que oímos esta conferencia, María Victoria Zingoni, que es la presidenta del Club Español de la Energía, nos va a realizar la presentación de este informe. Y quiero, si se me permite, señalar que la satisfacción es doble por el interés que tiene este informe y por el hecho de que es la primera vez que una mujer preside el club y que creo que expresa la creciente presencia de mujeres en el sector. Y nadie mejor que María Victoria puede realizar esta presencia y este paso en instituciones como es en el Club. Presidenta, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Maite, muchísimas gracias. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, presidente de Funceam y Enagás, Antonio Iardén, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, Maite Costa, amigos, amigas, buenos días a todos. La verdad que es un verdadero honor para mí estar participando en esta novena edición del Simposio Internacional de Funceam. Maite, Antonio, Joan, muchísimas gracias por hacer partícipe a EnerClub de este encuentro de referencia desde sus comienzos. Como bien decía Maite recién, tradicionalmente se nos pide que hagamos un balance de lo ocurrido en el campo energético durante el año para después centrarnos en la temática central de este simposio. Y así lo haremos hoy también. Como todos sabéis, a nadie escapa que el año 2020 ha sido un año, yo diría, único en la historia reciente. Cuando comenzamos a tener noticias del COVID desde China, creo que nadie imaginaba las terribles consecuencias ni cuánto durarían. Diría que aún no lo sabemos. La amplitud de la crisis sanitaria, social y económica está aún por bar. Las compañías y la sociedad en general, estamos todos haciendo todo lo posible para tratar de sobrellevar y superar las circunstancias que nos están tocando vivir. La incertidumbre continúa siendo máxima, aunque la evolución positiva de las vacunas va mitigándola y también nos aporta esperanzas. No obstante, la realidad es que según el Fondo Monetario Internacional, la caída prevista del PBI para este año es de cerca del 5% en el mundo. En Europa se prevé un descenso superior al 7% y en España entre el 10 y el 11%. El escenario energético global se ha visto completamente alterado, con una contracción de la demanda que podría llegar al 5%. Según la Agencia Internacional de la Energía, esto es siete veces la caída que ha sido en la crisis del año 2008. Otra consecuencia de esta situación es que las inversiones en el campo energético también se han visto mermadas, casi un 18%, lo cual podría tener importantes repercusiones sobre nuestro futuro si no abordamos realmente este problema. También se ha experimentado una tremenda volatilidad en los precios de las materias primas, sobre todo en el primer trimestre del año, del año pasado, cuando hemos visto hechos realmente extraordinarios, como la cotización en negativo del índice de West Texas Intermediate por primera vez en la historia. Es verdad que si vemos las estimaciones, las emisiones de CO2 se han reducido alrededor de un 7%, pero sabemos que dicha reducción no es estructural y es posible que repunten en el corto plazo. En resumen, estamos observando una caída y afectación global en la demanda de todas las fuentes de energía, distribuida de manera diferente en otros sectores como geográficamente, con el impacto económico que esto conlleva a todos los agentes. Aún así, y a pesar de la crisis de la pandemia, la transición energética no se ha ralentizado o postergado, sino todo lo contrario. Se ha continuado el desarrollo de las políticas energéticas y ambientales destinadas, encaminadas a esta transformación que tenemos que hacer. Y en muchos casos, se ha tomado como objetivo para la salida de la crisis como está ocurriendo en Europa. Países como China, Japón o Corea, se han unido a la Unión Económica Europea, anunciando planes de descarbonización y neutralidad de emisiones al año 2050 o al año 2060. Incluso ahora todo apunta a que la nueva administración de Biden seguirá también en esa línea. Contar con un nuevo gobierno estadounidense tiene muchas implicaciones y su reincorporación al Acuerdo de París es una de las más relevantes, especialmente para nuestro sector, para el sector energético. Con esta adhesión, las economías mundiales responsables de dos tercios de las emisiones de CO2 se habrán comprometido a alcanzar esa mencionada neutralidad de emisiones netas a mediados de ciclo. También en el mundo empresarial, especialmente en Europa, las compañías siguen presentando estrategias para contribuir a los objetivos medioambientales, compatibilizándolas, por supuesto, con los difíciles o desafiantes ejercicios económicos que nos ha traído el año 2020. La tecnología también está jugando un papel importante y su presencia ha sido abrumadora durante este período, igual que muchos desarrollos, desarrollos tecnológicos que vemos cómo se están acelerando. El principal ejemplo de esto para mí ha sido la ruptura de las barreras digitales. Se ha demostrado que la inversión en tecnologías digitales es una apuesta segura y quienes la habían realizado han tomado una ventaja competitiva. También esto ha puesto de manifiesto la brecha digital. Una brecha digital existente en la sociedad entre aquellos digitalizados y aquellos que no lo están o no pueden permitírselo. Una reflexión que tenemos que ver también cómo abordar en el futuro. Por otro lado, las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica siguen con su espectacular expansión promovida por el desarrollo de su competitividad. Prevemos que esta tendencia continúe y que en el año 2025 superen como principal fuente de generación eléctrica al carbón. Todo un récord histórico en lo que hace a la rapidez de desarrollo de las fuentes energéticas. Mecanismos como las subastas se han convertido en una tendencia global en la provisión de renovables. El apetito inversor en este sentido también sigue creciendo e irrumpen también con fuerza nuevas tecnologías en su madurez como la eólica offshore. Derivadas de estas consideraciones, parece que las soluciones para continuar la descarbonización en el sector eléctrico son claras y son viables. Más complicadas son las vías para reducir emisiones en otros sectores como la edificación, la industria y en algunos usos del transporte. Se necesitará, por tanto, trabajar con intensidad en estos y otros campos que nos marcarán el desarrollo tecnológico, energético y de los procesos industriales también. Por eso, el hidrógeno está siendo un objeto de gran atracción en los últimos meses como vector estratégico allí donde la electricidad no tiene soluciones claras. Este es el caso de la industria, el transporte pesado, el transporte marítimo o el aéreo. Así vemos que la Unión Europea ha presentado una estrategia del hidrógeno y lo mismo está haciendo España. Adicionalmente, los gases renovables, los combustibles sintéticos o la captura, transporte, uso y almacenamiento del carbono están adquiriendo también mayor protagonismo. También se siguen buscando soluciones en el ámbito de la eficiencia energética. Aunque éstas, además de venir del mundo tecnológico, también vienen muy apoyadas por el mundo regulatorio y por el mundo financiero. Para terminar este campo, el desarrollo de las baterías con su caída de los costos, las tecnologías comentadas como el hidrógeno y los combustibles sintéticos también nos marcarán el devenir energético y alterarán de alguna u otra forma la geoestrategia de la energía. Pasemos entonces del mundo a Europa. Cuando se cumplen 35 años de la entrada de España a la entonces Comunidad Económica Europea, se corrobora la idea de que la Unión Europea se fortalece con las crisis. Es que a lo largo de los últimos meses se ha vuelto a demostrar el valor añadido que supone pertenecer a la Unión. Ante el impacto del coronavirus, las instituciones europeas han sabido reaccionar rápidamente, trabajando en forma conjunta, liderando el apoyo y la ayuda a todos sus Estados miembros, buscando opciones que sirvan simultáneamente para desarrollar vacunas, luchar contra los efectos económicos de la pandemia y seguir con el desafío de descarbonizar la economía. En el corto plazo y mientras se lidiaba con la difícil tarea de la salida del Reino Unido de la Unión, la comisión, apoyada por el Banco Central Europeo y coordinada por todos los Estados miembros, se centró en dar una respuesta inmediata para proteger el empleo y apoyar el tejido económico de las empresas. A medio y largo plazo, la Unión ha acordado movilizar inversiones para reactivar la economía a través del presupuesto plurianual 2021-2027 y del Next Generation, mutualizando la deuda, tal como se hizo a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y se tomó en ese momento como inicio del federalismo estadounidense. Estas inversiones están apalacadas en el Green Deal europeo como estrategia medioambiental, pero también como principal estrategia de desarrollo industrial y económico. Mientras se promueve la cohesión e integración social, territorial y de género, la apuesta hacia un crecimiento más descarbonizado y la digitalización son los grandes objetivos de salida de esta crisis. Por eso, Europa también ha acelerado el refuerzo regulatorio, poniendo en marcha toda una maquinaria para continuar desarrollando las medidas anunciadas por el Green Deal, incluyendo la ley de cambio climático, la estrategia europea al año 2050 o elevando la reducción, la ambición de reducción de emisiones de CO2 para el año 2050 del 40% original al 55% que tenemos hoy. El camino emprendido por la Unión Europea no es sencillo, quedan muchos aspectos por concretar. Sin embargo, creo que Europa ha optado por el buen camino al colocar la transición energética y digital como epicentro de la reactivación económica. Como todos sabéis perfectamente, España también ha sido y está siendo un país muy afectado por el COVID. Las previsiones de caída de la demanda en el sector energético en 2020 son de más del 5,5%. También en este año móvil la demanda de gas se ha contraído en entorno superior al 9%. Y en el ámbito de los productos petrolíferos todos los productos han sufrido. El queroseno lo ha hecho en más de un 65%, la gasolina en más de un 20% y el gasóleo en más de un 16%. Durante todo este tiempo, a pesar de todas estas circunstancias, todas las compañías del mundo energético se han comprometido de manera ejemplar. Gracias, yo diría, al excelente equipo profesional con el que cuenta el sector, se ha asegurado que la energía llegara allí donde fuera necesario, cuando y donde era necesario. Las empresas han lanzado también diversas iniciativas para ayudar a sus clientes, como también colaborado con la administración en todo lo que se ha necesitado. En definitiva, se ha seguido trabajando por y para el ciudadano. Mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a todos los que formáis parte de todo este ecosistema energético. en el ámbito de la política energética y la regulación, se han puesto en marcha muchas medidas de carácter urgente en todos los campos energéticos para hacer frente al impacto de la pandemia, en especial el impacto que tiene sobre los ciudadanos. Pero además de estas medidas en el corto plazo, otras novedades han formado parte del impresionante desarrollo legislativo en los últimos meses. Esto lo mencionaba la ministra hace un rato. Se ha continuado trabajando en los principales elementos fundamentales que marcan las reglas de juego a futuro. La ley de transición energética y cambio climático, hoy en proceso parlamentario, el programa nacional integrado de energía y clima y la estrategia de transición justa para apoyar a todos aquellos más necesitados o más afectados por esta transición. En el sector eléctrico se ha promovido nueva normativa estableciendo un nuevo marco para la inversión en renovables y en todo lo ligado al modelo retributivo para estas energías que ha culminado como lo escuchábamos hace un momento en la convocatoria de la subasta del pasado 26 de enero y en el calendario de nuevas subastas hasta el año 2025. Estas, como mecanismo complementario junto con los PPAs y los proyectos a mercado o los proyectos merchant, facilitará alcanzar los objetivos del PNIEC en esta materia. También se ha publicado el Real Decreto de Acceso y Conexión y la circular de la CNM-CERC marca este modelo o el anteproyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se desarrollará en los próximos meses y que está siendo objeto de mucha controversia. En el campo de rehabilitación energética de edificios o el transporte se lanzaron nuevos programas como el Plan MOVES, el Plan Renove o el Plan PRE. Y además la administración ha desarrollado varias estrategias y hojas de ruta. Una de las más destacadas la del hidrógeno como he comentado anteriormente. Pero sin olvidar otras como es la descarbonización al año 2050, almacenamiento, economía circular, eólica offshore, autoconsumo o comunidades energéticas. Y en este panorama, en este ambiente en el que estamos viviendo ahora, es cuando nos llega la gran oportunidad. Este one-off de los fondos europeos con el marco financiero prioranual y el Next Generation lanzado en el mes de mayo y aprobado en diciembre tras una intensa negociación entre todos los Estados miembros. Estamos así ante una ocasión única para provocar un cambio transformacional y promover una reactivación económica sostenible y duradera. Una oportunidad que destina al desarrollo a esta transición energética el 37% de estos fondos. Estos planes presentan desafíos significativos para todos. Desafíos de gestión administrativa, de consolidación, de la gobernanza, de elección de cuáles son esos proyectos con una misión transformadora y, por supuesto, un gran desafío de ejecución de los mismos. Se deben aún concretar muchísimos aspectos, pero el proceso está en marcha. Estoy segura que a lo largo de este simposio todos los intervinientes se centrarán en estos y muchos otros temas relacionados con el Next Generation. Así que no ahondaré aún más sobre ello ahora, pero sí, si me permitís, quisiera destacar dos aspectos que creo que son importantes antes de terminar. El primero es que los fondos deben servir para proyectos que pongan en valor el tejido energético, tecnológico, industrial en toda su cadena de valor y construyendo aún más ese motor de competitividad. Deberán servir en el corto plazo como un impulso para la creación de empleo duradero en muchos campos, en infraestructura, en rehabilitación energética de edificios, reforzando toda la cadena de valor nacional. A más largo plazo deberán apoyar proyectos de innovación que definan tecnologías que nos den esas ventajas competitivas al final de la década y que nos dejen bien posicionados para encarar el futuro. El segundo aspecto que quisiera destacar es todo el relacionado con la promoción de la colaboración público-privada. Esta promoción público-privada tiene que ser una enorme prioridad. Debemos trabajar en equipo, aprovechar el amplio recorrido y el know-how que ha colocado España en la vanguardia mundial de la industria energética y de la lucha contra el cambio climático. Contramos con empresas en las distintas partes del sector energético, en toda la cadena de valor, creadoras de empleo y de aplicaciones tecnológicas y su participación en estos proyectos, en estos fondos será fundamental. Creo que hemos demostrado en muchas ocasiones el enorme potencial que tenemos como país y creo que podemos volver a hacerlo si abordamos con unidad y en forma conjunta este desafío. nos espera un año intenso tanto desde el punto de vista regulatorio, desde el legislativo, desde las estrategias de las compañías con los consumidores en seguir haciendo frente a esta pandemia y en construir ese futuro con enormes oportunidades para todos y con el apoyo de los fondos. Tenemos mucho trabajo por delante, sin dudas, pero lo que hagamos ahora marcará la economía de nuestro país en las próximas décadas. Creo que podemos hacerlo bien si lo hacemos todos juntos. Termino aquí. Quiero reiterar nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a Funceam por organizar estos simposios y por contar un año más con el Club Español de la Energía. Muchísimas gracias a todos y os deseo a todos un muy provechoso evento y un año donde todas estas oportunidades que tenemos se vayan haciendo realidad en construir ese futuro para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Tras la sesión inaugural, la inauguración a cargo de la vicepresidenta y la conferencia a cargo de la presidenta del Club Español de la Energía, nos toca a paso, nos toca iniciar la mesa redonda, la mesa redonda donde, como ha presentado el presidente en su intervención, es el momento de analizar las oportunidades que ofrece la transición energética en un escenario de recuperación donde, obviamente, los impactos no son solo sanitarios, de indudable gravedad, pero también son de naturaleza social y económica y donde el sector energético en su conjunto tiene una enorme capacidad tractora a la hora de contribuir a esa recuperación generando empleo y crecimiento económico de calidad. Para nosotros como fundación, para mí como director es un honor poder tener esta mesa tan destacada con todos los patronos de la fundación para abordar cuestiones tan relevantes como estas. Me permitirán que excuse al presidente Reynés, que al final no nos podrá acompañar, y para dar inicio a la mesa me permitirán que en un formato online, obviamente, pues, con unas dificultades adicionales, especialmente en una mesa redonda tan, con una elevada participación y tan numerosa, la dinámica será, por mi parte, plantear una pregunta que iré trasladando a los diferentes ponentes de acuerdo con el criterio, bueno, que tienen cosas de participación y atención a la fundación y con esa dinámica intentaremos que sea lo más ágil posible para intentar, pues, bueno, aceptar nuestra visión sobre la contribución, la contribución del sector a la recuperación económica. En este sentido, la presidenta del club ponía de manifiesto, ponía de manifiesto lo impensable que era hace, pues, ya cerca de un año cuando inició, se inició la pandemia, los acontecimientos que vendrían después. Entonces, me permitirán que me permitiréis que una vez estamos a punto ya de cumplir un año desde la declaración del estado de alarma, yo quisiera pediros vuestra valoración de esta nueva realidad y cómo ha incidido en el día a día de vuestras respectivas empresas, qué transformaciones han sido necesarias impulsar desde vuestro liderazgo y desde vuestras respectivas responsabilidades. Para dar inicio, si te parece, empezaríamos por la presidenta de la red eléctrica, Beatriz, no sé cómo lo ves, cuál es tu opinión, cómo se ha incidido en ese día a día esta nueva normalidad. Gracias. Pues, muy buenos días a todos y a todas, gracias a Funsean, a Maite Costa, gracias Joan por darme la ocasión de intervenir hoy en esta mesa redonda. Déjame que salude a mis compañeros de panel, a los tres Antonios, a Pepe, a José Luis, a Manuel y a Felipe y a Paco en la distancia. Evidentemente, salta a la vista que soy la única mujer de la mesa, pero no la única en el sector y permitidme que empiece recordando la importancia de los liderazgos y de las aportaciones femeninas tanto en los consejos como en los puestos de responsabilidad, por empezar con la vicepresidenta cuarta, la secretaria Estado de Energía o la propia presidenta del club y la propia Maite, que dirige aquí esta cátedra. Todas ellas son mujeres con una enorme capacidad de liderazgo, experiencia y una enorme responsabilidad y a pesar de que mis compañeros son todos excelentes y estoy encantada con ellos, hay que reconocer que todavía en estos puestos quedan, queda por dar visibilidad todavía al valor de las mujeres. En relación con la pregunta, pues yo debo decir que tengo el honor de liderar una compañía que tenía un largo recorrido de compromiso con la misión que se le encomienda que es ser la columna vertebral del sistema eléctrico y tiene que ser la columna vertebral de la transición energética. Y lo mejor que puedo decir de la red eléctrica es que se había preparado para todo tipo de contingencias, contingencias que no solamente pasan por las propias meteorológicas como hemos podido ver en lo largo de este mes de enero tan, con tanto sobresalto en materia meteorológica, tanto el temporal de nieve y hielo como el temporal de viento, el temporal de lluvia y la buena noticia es que no ha habido noticias en la red eléctrica y que todos los sistemas han funcionado correctamente para dar servicio público, por supuesto en un momento de pandemia específicamente y mantener a los hogares, a las industrias y a los servicios públicos en pleno funcionamiento. Quiero evidentemente empezar por recordar que este año 2020 ha sido muy dramático y muy tremendo en cifras de víctimas, mandar un cariño muy especial a sus familias y amigos a los enfermos y también a los sanitarios que siguen estando en primera línea ayudando a que todos nos podamos encontrar mejor y más seguros, apelando a la responsabilidad de todos. Por tanto, nos ha afectado en cuanto a la necesidad de reforzar todas las medidas para que nuestro propio personal estuviera seguro, los operadores estuvieran seguros, los retenes de mantenimiento y de intervención rápida estuvieran seguros para que no fallara nada en un momento tan crítico para el país y podrá asegurar la cobertura de los servicios y de la electricidad. Y otro aspecto que en el caso nuestro es complementario es ser capaces de haber asegurado la conectividad en un momento en que las transmisiones digitales online se han multiplicado de forma exponencial y también tenemos como sabéis todos una responsabilidad en el sistema y en la estructura de equidad óptica que ha permitido también colaborar a que la conectividad fuera óptima en todo este periodo tan convulso y lo siga siendo. Evidentemente una de las cuestiones que más afectan a la compañía, a la mía y a todos los que aquí nos veis y a otros sectores es la necesidad de completar la transformación digital. En nuestro caso la habíamos iniciado hacía bastante años y nos permitió pasar de un día para otro a teletrabajar prácticamente en el 100% de los empleados y empleadas que no tenían una aplicación presencial y por supuesto reforzar las medidas de seguridad para aquellos que sí la tenían como los operadores y los servicios de mantenimiento. Y si me permitís aparte de todo esto lo que el SIR nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que aprender a liderar no lo posible sino lo improbable y tenemos que aprender a gestionar un cierto grado de incertidumbre al que probablemente no estuviéramos acostumbrados. Esto nos lleva a hacernos las preguntas de otra manera a plantear los sistemas de otra forma. Dicho esto en una coyuntura y en un sistema lleno de ingenieros igual probablemente algunos me dirán esta señora se ha vuelto loca pero incluso desde el punto de vista de los ingenieros quiero decir que si algo demostrado la pandemia es que debemos estar preparados para asumir las incertidumbres con plenas garantías de eficiencia del servicio. No nos podemos permitir que suponga para la sociedad un daño para los ciudadanos y simplemente para concluir y no extenderme más sí que recordar que si yo reivindico el papel de Electric como columna vertebral de la transición energética y del sistema lo digo con conocimiento de causa obviamente como sabéis durante la pandemia se produjeron alteraciones de la demanda muy significativas que supusieron un reto muy importante para los servicios de operación del sistema con caídas de demandas de hasta el 20% y con curvas que han ido evolucionando muchísimo en cuanto al consumo tanto de la industria como de los servicios o de los hogares y además esto al mismo tiempo que se han integrado mucho más energías renovables como el año 2020 las energías renovables han sido el 44% del mix esto supone para la operación del sistema y para las redes de transmisión un reto muy importante tecnológico y con esto ya concluyo que nos ha enseñado también la pandemia que la apuesta por la innovación interna de las empresas por la tecnología por el entreprendimiento y por la vigilancia tecnológica es imprescindible para poder estar preparados para liderar esta incertidumbre muchas gracias Muchísimas gracias Beatriz continuamos Manuel no sé si nos puedes compartir la visión de DPR y lo que ha implicado lo que ha sido este año en la gestión y la gestión de la empresa muchas gracias Gracias buenos días a todos es mi primera intervención en el patronato y bueno quiero agradecer también a yo más o menos también sustituyo la participación previa y la aportación que ha hecho en nombre de DPR bueno por nuestra parte que pues hemos enfocado el problema quizás como todas las compañías desde el lado desde el punto de vista interno pues procurando ver en primer lugar por la salud de los colaboradores y garantizar el funcionamiento de la empresa el suministro de la empresa el desarrollo del ciclo inversor ahí gracias al esfuerzo de todos pues se ha conseguido todo esto de una manera creo que satisfactoria quizás hemos aprendido una lección importante para DPR es muy importante por una parte lógicamente que el mantenimiento y la disponibilidad de los parques sea óptima y en este sentido la colaboración con los proveedores estratégicos ha sido fundamental y ese ha sido un proceso de aprendizaje del que hemos sacado experiencias que vamos a aprovechar también en el futuro porque nos han permitido aprender y mejorar procesos que eran mejorables y en este sentido pues viendo la parte positiva de esta desgracia pues decir que se han mejorado bastantes procesos en un análisis entre los mismos y en colaboración con los proveedores lo cual ha sido muy positivo y por otra parte pues lógicamente también hemos sacado otras enseñanzas hemos visto que había cosas que podíamos dejar de hacer y no pasaban nada y se pueden hacer de otra manera también de manera más beneficiosa para la empresa y para los trabajadores lo cual va a contribuir de alguna manera también a mejorar la eficiencia con todo pues hemos logrado obviamente mantener la disponibilidad de las instalaciones y la producción y el servicio y la generación de energía y el dispacho de la misma y al mismo tiempo el ciclo inversor pues evidentemente ha sufrido pero bueno pues el menor impacto que el que hubiera tenido si no fuera esa como digo experiencia de colaboración con los proveedores estratégicos que nos ha permitido mantener la actividad a un buen ritmo esperemos que de esta experiencia quedemos con la parte positiva y que pase lo antes posible y que sea lo menos dañina posible para las personas que al final es lo más importante Muchísimas muchísimas gracias Manuel Filip tu visión especialmente en un sector también importante y muchas gracias por la invitación bueno de nuestro punto de vista creo que podemos decir que no todavía no hemos salido de la crisis porque no solamente nos tocó como a todo el mundo la crisis del COVID lo que tuvo su consecuencia en términos de pero eso se agregó o añadió a una crisis que estaba por empezar que era la crisis de refino la sobrecapacidad de refino en Europa lo que sigue produciendo sus efectos y que nos sigue bajando mucho nuestros resultados así que durante esta crisis tuvimos que como todo el mundo adaptarnos demostrar nuestra capacidad de operar plantas industriales y tiendas sin perjudicar manteniendo nuestro servicio y también asegurando la seguridad de operación de nuestra gente y al mismo tiempo demostrar nuestra eficiencia y creo que la lección aprendida que por nuestra cuenta hemos sacado de esta experiencia que no terminó todavía es la capacidad del sector y de la empresa que manejo por a la vez su diversificación y su capacidad de adaptación su agilidad aguantar una crisis de de los más duras que nunca ocurrió en este sector o sea resiliencia capacidad de de agilidad y esperamos salir de esa crisis digamos en el curso de este año pero todavía estamos sufriendo de esas de esas consecuencias nos dio también la oportunidad de seguir trabajando en la transición mexicana era muy fuerte todavía no hemos hecho público el fruto de este trabajo pero en el curso del año seguramente vamos a desvelar nuestra nueva estrategia de giro verde que seguramente la crisis nos ha permitido empujar ya que una una situación que sigue difícil pero con la luz al final del túnel con la vacuna y la posible recuperación en este año y creemos que saliaremos más fuerte de esta crisis muchísimas 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 gracias felip yo creo que nos quedamos con ese mensaje positivo con esa luz al final del túnel continuaríamos con el presidente de clh o solís lópez de silanes qué valoración realizáis desde una empresa tan relevante como es el operador logístico muy bien buenos días a todos y a todas y un saludo a todos los patrones y patronas es indudable que se ha producido muchos avances desde que comenzó la pandemia la ciencia ha trabajado a contraverloj para encontrar una vacuna y las administraciones han iniciado campañas de vacunación masiva para inmunizar a la población en el menor plazo de tiempo posible sin embargo el virus sigue en la calle y las cifras de esta tercera ola son alarmantes en todo el mundo por eso la nueva normalidad sigue llena de incertidumbres y aunque quiero ser optimista todavía no sabemos cuándo se iniciará la recuperación desde que comenzó la alerta sanitaria garantizar la seguridad de todas las personas ha sido una de nuestras prioridades por eso en CLH seguimos manteniendo las principales medidas que pusimos en marcha entonces como es el teletrabajo de aquellos puestos que es posible el uso obligatorio de la mascarilla la desinfección de equipos respecto a la distancia de seguridad o la limitación en el uso de espacios comunes en nuestra sede central y las instalaciones al final hemos conseguido hacer lo que la sociedad esperaba de nosotros como operador crítico que presta un servicio esencial para la sociedad y gracias al compromiso e implicación de las personas de la compañía hemos logrado seguir realizando nuestras actividades logísticas y acercar los combustibles a los regores que se necesitaban incluso en los momentos más críticos para garantizar los desplazamientos del personal sanitario de las fuerzas y cuerpas de seguridad o del transporte de mercancías muchas gracias muchísimas muchísimas gracias José Luis presidente no sé si nos puedes dar tu valoración de la adaptación y cómo se ha producido a nivel de una empresa tan relevante como Enagas este año tan difícil en la gestión de los sistemas energéticos muchas gracias Joan bueno pues como mis predecesores ya han comentado creo que nos podemos centrar en que las empresas concreto Enagas pero yo creo que todas las que están aquí nos hemos centrado en dos pilares resiliencia y flexibilidad hemos sido capaces en cuestión de casi casi diría de horas de seguir asegurando todos pues la seguridad de suministro el funcionamiento de todos los sistemas y al mismo tiempo hemos reorganizado los turnos de trabajo presenciales no presenciales aquí tengo que decir que una de las cosas quizás para mí más bonitas de todo este drama del COVID ha sido quizás precisamente ver en nuestro caso y por lo que os conozco a todas las compañías que estamos en Funseam cómo las plantillas han funcionado la mar de bien la gente ha reaccionado muy bien nos hemos reorganizado y hemos cubierto nuestro trabajo tal y como se nos pide esto sería un poco si queréis el resistir nosotros incluso con nuestros proveedores hicimos una lista de proveedores estratégicos que considerábamos que no nos podían fallar en este periodo y hemos hecho modestamente lo que ha estado en nuestras manos para asegurarles que funcionaran adelantándoles a veces pues los pagos en fin poniéndolos en listas de temas de organización y por lo tanto yo creo que esta fase de resistencia a todo este sector energético especialmente el sector energético español creo que sinceramente que lo hemos hecho bien y la prueba es que no ha habido nunca un problema digamosle de falta de energía en todo el país situación que por cierto en este mes de enero por motivos diferentes y antes Beatriz Corredor lo ha comentado pues se ha vuelto a producir pero por fenómenos meteorológicos por lo tanto yo creo que esto es importante en nuestro caso como TSEO gasista pues hemos además también digamosle mejorado si cabe nuestra coordinación con red eléctrica para hacer que efectivamente el conjunto del sistema energético español pudiera funcionar y yo creo que ahora estamos ya en una fase de recuperación y más que de recuperación de reinvención de todo nuestro sector lo habéis comentado todos los que habéis hablado antes prácticamente nos ha coincidido el COVID con el inicio de un proceso de transición muy profundo del sector energético no en España en todo el mundo y la descarbonización es un poco el contexto en el cual nos vamos a mover aquí nosotros pues modestamente estamos también muy dispuestos a trabajar lo estamos haciendo incluso además pues con algunas de las empresas que coincidimos en Funseam en proyectos de gases renovables en proyectos digamos de hidrógeno específicamente y por lo tanto pensamos que el futuro va a ir por ahí y en ello creo que tanto los clientes últimos de todos nosotros como las administraciones van a encontrar en el sector energético un sector me atrevo a decir moderno que está atento desde hace tiempo a los cambios que se pueden producir y que estamos introduciendo en la medida de nuestras posibilidades cambios tecnológicos por lo tanto en fin ha sido un proceso duro pero yo creo que la respuesta que hemos dado a todos pues ha sido positiva y de ella estamos también aprendiendo gracias Joan muchísimas gracias presidente yo creo que es importante realzar ese mensaje de evaluación positiva de cómo ha funcionado todo el sector en su conjunto garantizando la seguridad de suministro en tiempos difíciles yo creo que obviamente es un aspecto muy relevante continuando con las intervenciones ahora sería el turno de Antonio García Ferrer Antonio cuando quieras buenos días a todos el grupo ACS tiene actividades muy diversas y repartidas por gran parte del mundo por lo que podemos decir que la repercusión de la facturación ha sido mínima ha habido aspectos positivos como la colaboración con las administraciones en la construcción y adaptación de infraestructuras sanitarias como ha sido el caso de hospital de Inferma de Madrid o la colaboración de prestación de servicios sanitarios de nuestra empresa Creci y ha habido aspectos negativos como consecuencia del confinamiento que ha sido la disminución del tráfico de vehículos ligeros en las autopistas que tenemos en explotación esto no ha influido mucho en la facturación pero sí en la cuenta de resultados y por desgracia el primer mes del año que estamos en curso el mes de enero pues esas tendencias siguen manteniéndose siga habiendo una caída del tráfico de vehículos ligeros aunque se mantiene el tráfico de vehículos pesados nada más que puede decir en este aspecto Muchísimas gracias Antonio Consejero Delegado de Endesa Pepe cuando quieras no sé si nos puedes dar tu visión en vuestro caso concreto de Endesa Vale muchas gracias Joan y muchas gracias Antonio a Maite y a todos el resto de patronos Bueno yo debo decir aquí que efectivamente que bueno ya se ha dicho prácticamente todo por los que me han predecido en la palabra pero yo diría que primero esto la crisis sanitaria ha tenido un impacto realmente tremendo lo nunca visto con consecuencias sanitarias y con consecuencias económicas Nosotros en Endesa como todos vosotros por lo que os he oído y por lo que sé primero hemos tratado de preservar la salud de las personas hemos aprendido a trabajar en el teletrabajo que tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas también porque yo soy de los que creo que el contacto físico y hoy día el contacto físico es muy complejo y difícil es una grandísima ayuda al desarrollo de cualquier proyecto y que la distancia el teletrabajo puede ser un complemento pero no puede ser la herramienta fundamental en este tiempo también la relación con los proveedores y todo esto me lleva a la primera conclusión de decir bueno hemos sabido resistir la famosa resiliencia dando resultados con la buena noticia de que no ha habido como hemos dicho antes como se ha manifestado antes que no ha habido nada reseñable en lo que sea impacto sobre un servicio tan esencial como es el servicio energético luego diría que nos ha sorprendido o al menos a mí me ha sorprendido la rapidez con que la ciencia ha sido capaz de desarrollar una vacuna ahora bien dicho esto dicho esto seguimos con una tercera ola de infecciones que sigue dejándonos la segundo el segundo titular diría yo que es el de la incertidumbre que condiciona muchísimas cosas que condiciona la confianza de los consumidores por un lado y por tanto la recuperación económica y condiciona también la actividad de las empresas tenemos que seguir gestionando una situación compleja todavía pero soy optimista y soy optimista porque también se ha dicho primero porque desde toda Europa pero en concreto desde España se lanzó primero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que suponía realmente un compromiso de cambio fundamental en en este caso sería en la descarbonización de la economía pero que conllevaba un cambio extraordinario también en todo lo que sería y será el tejido empresarial español a futuro este plan ya está avanzado y la segunda cosa fue o ha sido el Next Generation europeo que es quizá el mayor programa que se ha podido desarrollar en cuantía y en objetivos nunca y claro tanto el PENIE que se adelantó como este plan que servirá para acelerar las inversiones tiene que ser un revulsivo que nos que nos permita un desarrollo sostenible que permita incrementar las inversiones y que permita generar empleo y en definitiva que además de cubrir los objetivos para los que fue lanzado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sirva en este caso para acelerar y reactivar la economía Muchísimas muchísimas gracias y para concluir esta primera ronda de intervenciones presidente Gruffan adelante Buenos días a todos enhorabuena Maite presidente Yardén Juan por lo que estáis haciendo me parece fantástico yo creo que se ha dicho todo y le estamos en un mundo ha sido un año francamente complejo para el mundo de la empresa para nuestro sector creo que el sector ha demostrado en toda su totalidad haber cumplido perfectamente las responsabilidades que tenía que demostrar y que hacer y todo ha funcionado como decíais muy bien pues bien sin sobresaltos ahora bien este año lo que nos ha puesto si me permitís de manifiesto es nos ha enseñado las debilidades que tenemos como país como economía y cada uno de nosotros como nuestras propias empresas por tanto a mí me parece que el 1 de enero del 2021 deberíamos estar mejor preparados que el 1 de enero del 2020 sí que es verdad que ha sido un año que para muchos sectores ha sido muy complejo que nuestras cuentas de resultados han sufrido mucho que los patronos de consumo pues han cambiado que las formas y los modos de trabajo también han cambiado habrá que ver si han venido para quedarse yo estoy con Pepe Bogas que creo que el teletrabajo por ejemplo es una parte complementaria al trabajo pero no es en absoluto la esencia misma del trabajo porque si no acabaremos todos en la India y por tanto yo creo que es importante que entendamos que ha sido un año malo que de alguna forma nos tiene que enseñar que tenemos que ser mucho más resilientes se ha utilizado la palabra que tenemos que ser mucho más flexibles que tenemos que pensar en cómo hacer las cosas mejor y que no tenemos que pensar que la energía y la digitalización son la única forma de solucionar los problemas que tiene la sociedad en su conjunto y la sociedad española en particular nosotros tenemos muchos más problemas para mañana como incorporar a la gente otra vez al trabajo como para solucionar el tema de las empresas que han sufrido y que no tienen capacidad de seguir como incrementar la capacidad intelectual de nuestra gente y por tanto la reforma universitaria la reforma de la educación etcétera etcétera para que de alguna forma estos fondos que tienen que venir de Europa no se canalicen solo y exclusivamente en determinados sectores que por muy importantes que sean el nuestro lo es obviamente sean los acaparadores de los fondos en su máxima expresión hay muchas más necesidades en nuestro país que necesita y requieren de nuestras del apoyo público-privado para que la economía vuelva a ser la economía que fue a finales del año 2019 y con las capacidades de crecimiento de generación de empleo etcétera etcétera que de alguna forma todos deseamos por tanto estamos en una situación compleja en una situación de incertidumbre decía Beatriz que bueno a los ingenieros no les gusta la incertidumbre es evidente que no les gusta la incertidumbre pero hay que convivir con ella y por tanto aquí los que van a ganar son aquellos que van a anticiparse y que van a ver donde los otros no ven las grandes oportunidades que la nueva economía en su conjunto nos va a dar muchas gracias muchas gracias presidente yo creo que en esta primera intervención se ha puesto en manifiesto la complejidad la presidenta de la red eléctrica el presidente de Repsol también apuntaba la incertidumbre y la gestión de la dificultad de gestionar lo improbable yo creo que ahora en estos momentos es la cuestión de valorar mirar a futuro como también apuntabais todos vosotros en este sentido os quería trasladar la siguiente cuestión os quería trasladar tenía previsto hacer dos preguntas diferenciadas pero como están muy vinculadas voy a plantearlas conjuntamente vinculadas al leitmotiv de la jornada del simposio de este año que es oportunidad para la recuperación económica en las intervenciones de la sesión inaugural la intervención de la vicepresidenta la presidenta del club ha surgido obviamente muchas de estas cuestiones pero os quería trasladar la siguiente pregunta obviamente se ha puesto se está poniendo de manifiesto que los efectos de la crisis no son estrictamente sanitarios sino que también hay un componente social y económico y os quería preguntar a vuestro entender cuáles deben ser las prioridades cuáles deben ser los ámbitos para reactivar nuestra economía y en el mismo sentido y era una pregunta que quería trasladar con posterioridad pero yo creo que pues bueno para intentar cumplir con los timings la planteo conjuntamente porque está íntimamente relacionada en la medida que las empresas pueden ser palanca de esta transformación de nuestro modelo productivo avanzando hacia la descarbonización la sostenibilidad como eje vertebrador del crecimiento económico ¿qué se puede hacer en ese marco en ese marco institucional para fomentar la colaboración entre lo público y lo privado y ser capaces de maximizar el impacto y la contribución del sector privado en la recuperación? Yo si os parece ahora para cambiar un poquito el orden presidente Brufao si te parece empezaríamos esta ronda con tu intervención prioridades para la reactivación económica y cómo maximizar lo que es la contribución del sector privado como eje vertebrador y motor de crecimiento muchas gracias Bueno, quizá pues continuando con lo que he dicho antes nosotros somos una parte de la economía no somos toda la economía ni nosotros como objetivo de transición energética y descarbonización ni la digitalización por otro lado van a ser los únicos motores que van a solucionar la economía yo creo que hay muchos aspectos como ayuda a las pequeñas empresas ayuda a los modelos educativos viendo cómo podemos reincorporar personas que han perdido el puesto de trabajo etcétera todo esto va a requerir de hacer un plan estratégico en mi opinión si yo fuese si España fuese una empresa para ver cuáles son sus debilidades las del modelo que nos llevó hasta el año hasta finales del 2019 a tasas de crecimiento superiores a las europeas cuáles son estas debilidades pero también cuáles son las fortalezas y buscando cuáles por tanto son lo cual es lo que tenemos que corregir cómo tenemos que mejorar obviamente la misión de ser un país digital un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra no verde sino sostenible y además un país inclusivo que son tres grandes ejes me parecen magníficos pero en el mañana en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo reincitamos toda la fuerza productiva del país hacia donde estaba hace unos pocos tiempos hoy se ha hablado lo ha dicho la vicepresidenta también lo ha dicho la presidenta de la comisión de la energía de energía de electricidad de por ejemplo de medidas que se estaban aplicando y que serían muy buenas para la economía en general y se ha mencionado por ejemplo el fondo el llamado anteproyecto del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico yo no quiero entrar en esto porque sé que hay un debate y estoy convencido que Pepe y yo ahora entraríamos a discutir y nos enfadaría no nos enfadaríamos pero discutiríamos mucho yo creo que lo que hay que hacer es por ejemplo ver este caso por ejemplo es un modelo es un modelo equitativo si es un modelo que va a favorecer la competencia que va a favorecer a todos los sectores por igual dándoles las mismas reglas de juego o no y por tanto a tu pregunta Juan de qué hay que hacer y yo creo que hay que hacer reglas claras reglas transparentes reglas que no beneficien a unos en detrimento de otros reglas que mejoren la competitividad y por tanto pues en conjunto que los agentes que tenemos que trabajar en este sector y en todos los sectores sepamos exactamente por qué invertimos para qué invertimos y cuál es la finalidad de lo que invertimos Muchísimas gracias presidente siguiendo el orden y además siendo que el presidente te ha citado Pepe cuando quieras gracias Muchas gracias muchas gracias bueno primero agradecerle a Antonio porque yo también había pensado de esto del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico no debemos hablar hoy porque hoy el objetivo es otro pero como todas las cosas en esta vida pues tiene sus pros sus contras y el debate siempre siempre es bueno como decía Antonio no nos enfadaríamos nunca pero daríamos mucha mucha publicidad no mucha publicidad bueno dicho esto yo lo que quería decir es que creo que primero se nos presenta una gran oportunidad para acelerar el proceso de transformación al que está sometida la economía española y que nuestra obligación un poco es responder a las expectativas de cambio que hay estoy también de acuerdo con Antonio que el mundo no es solo las grandes empresas que somos nosotros el mundo no es solo descarbonización y digitalización que hay otros problemas que no quiero decir que sean menores pero no son menores pueden ser más pequeños pero tienen una importancia también importantísima más pequeños en el sentido de menos amplitud de cambio pero que son las pymes y que son muchísimas cosas más y que desde mi punto de vista tenemos que buscar una salida sostenible es decir que la prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos entre todos los actores pero que todos debemos asumir nuestra responsabilidad es la primera idea la segunda idea es que las soluciones deben ser conjuntas aquí me refiero a la colaboración público-privada que es importantísimo y dentro de la colaboración público-privada y se ha referido antes la vicepresidenta bueno pues está todo lo que es el marco regulatorio un marco regulatorio donde sí debo decir que se está desde mi punto de vista se está empleando bien el gobierno español en el sentido de facilitar y quitar barreras pero subrayar que el papel desde mi punto de vista público no debe ser únicamente el papel de la regulación el papel de facilitar es cierto que yo creo que son las empresas las que tenemos que transformar esta economía pero también es cierto que los elementos las instituciones públicas se deben enfocar aparte de la regulación en alentar diría yo la creación de valor en la economía real en esto coincido también con Antonio toda la descarbonización toda la digitalización va a incidir en la economía real pero muchas otras cosas van a incidir en la economía real de lo contrario si no hacemos esto los programas de reformas de transformación van a seguir poco efecto por tanto facilitar la regulación pero también dirigirla hacia la clase de economía que queremos en el futuro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pepe Yo creo que una importante reflexión muy relevante la necesidad esta última que apuntabas de redireccionar hacia las prioridades estratégicas Continuaríamos con Antonio con Antonio García Ferrer ¿Dónde ves que tienen que poner el acento cuáles deben ser las prioridades que podemos hacer en ese ámbito de colaboración público-privada? Pues creo que debemos planificar el uso de los fondos europeos en emplearlos en proyectos que estén en la línea con las exigencias europeas de sostenibilidad mejora de nuestro sistema productivo y sean un revulsivo para la economía a corto plazo Es evidente que la puesta en marcha de las inversiones en energías renovables va en esta línea pero pero en cambio he hecho he hecho en falta un incremento de inversión en infraestructuras en los presupuestos del Estado recientemente aprobados En todas las crisis económicas de la transición la inversión en infraestructuras ha sido una manera de reactivar la economía a corto plazo por lo que en estos momentos aceleraría la ejecución de los proyectos actualmente de ejecución mientras que se planifican otros que vayan en la línea de hacer una economía mucho más sostenible de un transporte más sostenible También incluiría hacer más eficientes energéticamente los edificios En los ya construidos establecería una población público-privada con apoyos a las inversiones de los propietarios para que puedan acometerlas y haría una normativa para que no se vuelvan a ocurrir los nuevos que se construyan en lo que ya ha ocurrido Para mí ha sido muy difícil entender siempre lo que antes de empezar la construcción de un edificio es muy barato hacer estas medidas luego se convierte en resolver una subida muy compleja Muchísimas muchísimas gracias Antonio con ello de manifestación que es la relevancia de las infraestructuras Continuaríamos Presidente Llarguén Muchas gracias Si puedes acortar tu visión sobre esta cuestión Yendo rápido Mira, yo creo que Antonio Antonio Brufao decía muy claro al final de su primera intervención que también el año 2020 nos había mostrado las debilidades las debilidades que tenemos cada una de nuestras compañías nuestras administraciones la Unión Europea y creo que es un buen punto de partida para esta recuperación y reinvención empezando quizás por temas más sociales es evidente que la crisis del COVID nos deja pues un conjunto de personas no todo el mundo pero parte de personas que han perdido el empleo o que va a ser difícil de que recuperen ese empleo perdido algunos sectores digamos generacionales estoy pensando en la gente joven que más o menos estaba terminando sus estudios o que ya los había terminado y están en ese momento que es fundamental en las vidas profesionales de encarar tus primeros trabajos que pueden ser mejores peores etcétera claro en un ambiente económico complicado como es el que teníamos el año pasado tenemos este año pues probablemente este subsector de gente pues puede también sufrir si hacemos una lista sería digamos lo importante el número de personas después también hay todo el proceso de digitalización si queréis de revolución tecnológica y de descarbonización que afecta a todos los sectores en concreto al energético pero a todos ellos y que ahí también tendríamos que llevar cuidado con las desigualdades no solo las desigualdades que se causan por el propio progreso tecnológico el progreso tecnológico normalmente acaba creando empleos pero muchas veces los destruye primeros y este equilibrio no es matemático en el tiempo por lo tanto esa es una preocupación doble y quizás hablando en concreto sobre todo del proceso de descarbonización de la lucha contra el cambio climático y voy muy rápido sí que pienso que ahí hay una reflexión que no es nueva que la conocemos que salen muchos debates y que la Unión Europea yo creo que la tiene que tener muy presente que es que tenemos que luchar para una economía descarbonizada tenemos que marcarnos unos objetivos llamémosle retantes pero esto de alguna forma hay que hacerlo coordinado con el resto del mundo en los documentos que ha producido la Comisión Europea en los últimos meses se habla de una forma discreta sale poco esto en los debates digámosle en los medios pero lo que viene a decir lo resumo yo si lo resumo mal es culpa mía viene a decir vamos a luchar por la descarbonización Unión Europea nos vamos a poner unos objetivos muy retantes pero de alguna forma este proceso tiene que ser más o menos coordinado al menos con los grandes productores de CO2 del resto del mundo hablo de Estados Unidos hablo de China hablo de la India si nosotros no hacemos más o menos lo mismo o ellos no hacen lo mismo que nosotros lo único que conseguiremos es destruir empleos en algunos sitios y seguir produciendo el mismo CO2 en otro sitio de ahí que por ejemplo soluciones como el Carbon Tax Adjustment Mechanism que es algo así como poner una tasa de carbono en las fronteras de la Unión Europea tema complejo y que mucha gente prefiere no hablar de él probablemente si no somos capaces de hacer esto va a ser difícil que tengamos un plan de descarbonización a 10, 15, 20 años que sea eficiente protegiendo empleos y al mismo tiempo luchando contra el cambio climático lo apunto simplemente porque creo que efectivamente estos son parte de los debates de fondo hay otro que lo habéis citado prácticamente todos y estoy muy de acuerdo el mundo no somos solo las empresas grandes o medianas hay una enorme cantidad de empresas más pequeñas algunas de ellas tecnológicamente muy avanzadas pero que tienen poco volumen y si el tejido industrial entre todos no lo cuidamos probablemente ahí tengamos muchos problemas incluso para digitalizarnos o para descarbonizarnos público privado lo habéis dicho lo decía Pepe Bogas estoy totalmente de acuerdo incluso el tema de regulación no hay que olvidarlo en el caso del sector energético porque una gran parte de las cosas que queremos hacer ahora se nos pide y las queremos hacer simplemente están fuera de nuestras normas legales incluso legales estoy hablando por ejemplo del caso de los TSEOs que en España nos regimos los gasistas por la ley de hidrocarburos y simplemente todo lo que en este momento se propone y proponemos hacer no está en contra pero tampoco está puesto no es un pequeño problema es un tema jurídico que hay que resolver y por lo tanto ahí también el Estado las administraciones y el regulador europeo tienen que ser conscientes y en nuestro caso la CNMC etcétera de que tenemos unos objetivos de futuro que tienen en algunos casos poco que ver con lo que se nos ha pedido hasta ahora y por lo cual se nos retribuye en el caso de los regulados y bueno el caso ya de descarbonización pues todas las empresas nosotros en concreto en Enagás pues que estamos haciendo estamos intentando buscar proyectos que cumplan varias condiciones obviamente que sean coherentes con un proceso de descarbonización y transición justa que si puede ser sean tractores de toda la cadena de valor no existe un mercado en este momento digámosle entre comillas de descarbonización claro hay que crearlo y ahí todos podemos jugar un papel importante tenemos que intentar en la medida de lo posible ayudar a nuestra propia industria nacional de alguna forma coordinarnos con ellos para que esto funcione crear empleo y por descontado bueno pues nosotros al menos tenemos muy claro estos proyectos solo los podemos llevar a cabo si somos socios de otros partners más grandes o más pequeños y entre todos y con una cierta dirección política en el sentido más noble de la palabra si no va a ser difícil que estos proyectos funcionen necesitamos los fondos del next generation etcétera por lo tanto yo creo que tenemos un panorama bastante diferente del que podíamos tener no sé hace 10 15 20 años en nuestro sector y en general en toda la economía termino con un último tema en los temas de gobernanza sobre todo de aquellas empresas que estamos cotizadas estamos viendo también y esto es muy positivo como además de los resultados económicos se nos pide cada vez más con razón temas de gobernanza temas sociales temas evidentemente ligados a digamos a la descarbonización y también los temas de empleo nosotros este año pasado pues mira hicimos un pacto con todos nuestros empleados de no utilizar ni despidos ni reducciones de jornada porque pensábamos que necesitábamos a todo el mundo para la situación por la que íbamos a atravesar y hasta fuimos capaces casi como una consecuencia no prevista de firmar un convenio por los tres próximos años no diré aprovechando la crisis pero sí como consecuencia de este tema todo esto también se nos pide a las compañías que cotizamos y más me parece muy positivo bueno me he pasado de tiempo Joan perdóname muchísimas gracias muchísimas cuestiones las has puesto encima de la mesa y yo creo que muy importante especialmente este último punto que apuntabas de la política laboral y lo que es el tema de la conciliación de la situación actual con criterios de gobernanza continuaríamos para intentar acabar puntuales José Luis no sé si nos puedes dar tu visión sí bueno pues deciros que yo entiendo que la principal contribución que podemos hacer las empresas para recuperar la normalidad pues es hacer nuestras actividades de la mejor forma posible y continuar también con nuestras inversiones en nuestro caso pues deciros que mantenemos las líneas maestras de nuestra estrategia de futuro que nos habíamos marcado antes de la pandemia y que se ha basado en la diversificación de nuestras actividades el refuerzo de nuestra eficiencia a través de la digitalización y automatización y el desarrollo de las personas uno de nuestros hitos más destacados que hemos que hemos alcanzado durante la pandemia durante esta fase de la última parte del año en plena pandemia ha sido la compra a intertérminas de 15 instalaciones de almacenamiento de productos líquidos que incluyen productos químicos y que tienen plantas en el Reino Unido Irlanda Alemania y Países Bajos lo que demuestra que incluso durante la crisis pues bueno hemos seguido trabajando para crecer y reforzarnos también estamos trabajando en el desarrollo de logísticas diferentes a los hidrocarburos para y en ese sentido pues decir que estamos explorando también nosotros nos hemos introducido a explorar el desarrollo del uso de hidrógeno en España y el uso sobre todo de combustibles líquidos bajos en carbono estamos participando también en evaluación de nuevos combustibles procedentes de fuentes alternativas como la biomasa o los residuos además aunque el sector energético mundial está en fase de transformación considero y en CLH consideramos que los productos petrolíferos y los combustibles líquidos seguirán desempeñando un papel clave en un próximo futuro por otra parte pues indicar que como ha dicho el presidente DURFAO creemos que esta transformación que estamos iniciando en España debe de hacerse bajo un marco de neutralidad tecnológica para que seamos capaces de llevar a cabo este desarrollo y esta recuperación de la forma más amplia posible tenemos que aprovechar los recursos que nos va a suministrar que nos va a facilitar la Unión Europea para transformar nuestra economía y hacerla transitar hacia un modelo más sostenible y competitivo con el receto de situarnos a la cabeza de la transición energética muchas gracias muchísimas gracias José Luis continuaríamos con con Philippe Boisot bueno muchas gracias mucho ha sido dicho ya y como estamos corto de tiempo voy a enfocar pero nunca el papel del Estado ha sido tan crítico es lo que realmente me llama la atención tanto para la gestión sanitaria que es para mí la prioridad número uno o sea una campaña de vacunación en Europa como en España bien hecha es fundamental para recuperar la demanda y eso creo que es el primer papel que puede jugar en el Estado y los Estados en Europa en la recuperación luego la oportunidad de esos fondos es algo único que hay que aprovechar pero para poder hacerlo necesitamos Estados dando actuación tanto al nivel europeo como al nivel del país muy bien organizada para que esos fondos fluyan llegan a tiempo y nos permiten invertir y también ver y en eso comparto totalmente con lo que has dicho Antonio saber que nos movemos en un ámbito internacional que si queremos como europeos realmente llegar a una transición muy fuerte y llegar a los objetivos que ya se están anunciando de menos 55% en 10 años que es mucho y muy difícil la única forma es de realmente empujar a proteger por estos impuestos de CO2 a la frontera de Europa para permitir que la industria europeana se puede transformar sin sin tener ningún perjuicio de competencia contra el exterior que realmente todo eso son elementos de política pública tanto del país como de Europa y creo que en este momento nunca el papel público ha sido tan importante para asegurar tanto la recuperación como la transición Gracias Filipe sin duda un tema muy relevante la importancia que reviste en estos momentos la administración pública en todos los frentes política industrial política social política económica muchísimas gracias Manuel continuaríamos contigo Bueno en aras de la brevedad y puesto que ya se han dicho la mayor parte de las cuestiones y un poco a la pregunta general de la reactivación de la economía yo creo que hay que destacar que las medidas de reacción de política económica han sido quizás más áfiles que nunca y más contundentes que nunca respondiendo a una crisis quizás más importante que las sin duda que las que hemos vivido en los últimos años pero dicho eso yo creo que es importante a la hora de analizar la reactivación de la economía ver las secuelas que nos deja a mí me parece que estamos todavía en una fase en la que aunque podamos ver indicadores que evolucionan mal como la caída del PIB o el aumento del desempleo el problema de fondo probablemente esté pendiente o estemos pendientes todavía del error y en concreto me parece que debemos estar muy atentos a cómo se va a resolver el problema de la deuda pública me parece que en el ámbito europeo y en particular en los países periféricos como España este va a ser uno de los problemas que tendremos que abordar con perspectiva de largo plazo y sabiendo que va a suponer sin duda sacrificios a futuro y ser muy realistas en esto y luego que las secuelas estructurales de la crisis van a ser asimétricas por sectores y por geografías y en este sentido concretamente en el caso de España una economía tan dependiente de los sectores servicios en concreto de turismo pues probablemente cuando hablamos de asimetrías de impactos por geografías pues no estemos en la mejor situación ante esta realidad yo creo que es imprescindible que aprendamos de experiencias pasadas la última crisis que hemos vivido desde la década anterior bueno pues probablemente hemos adolecido de falta de agilidad y de capacidad para reconocer la crisis de manera anticipada y creo que en este sentido de esta crisis van a salir problemas y oportunidades y cuanto más ágiles seamos y más realistas seamos en el reconocimiento de unos y de otros pues mejor vamos a poder resolver el problema y en este sentido creo que las administraciones públicas y la regulación deben de adquirir un papel de liderazgo fundamental facilitando un entorno regulatorio que propicie esa agilidad tanto en el reconocimiento de los problemas estructurales y la búsqueda de soluciones para los mismos como en el reconocimiento de las oportunidades como bien se ha dicho yo creo que no todo es descarbonización y digitalización son sin duda dos ejes importantísimos para la reactivación económica pero no somos únicos la economía y una economía como la española es muchas más cosas y para nuestro sector es muy importante que en este sentido se reconozca esa realidad se ha hablado reiteradamente del plan europeo del Next Generation creo que va a llegar a España fondos en cuantías muy importantes y aquí me parece relevante destacar mencionar la referencia que recientemente ha hecho el Banco de España a que existe una elevada incertidumbre sobre la capacidad tanto de las administraciones públicas como del sector privado para gestionar de manera óptima esas ayudas y esto va a ser sin duda fundamental se ha dicho y yo creo que es así pero de nuevo tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y la necesidad que tenemos de adaptarnos rápido para gestionar esas ayudas de manera eficiente porque si no puede ser una oportunidad perdida que sería gravísimo que realmente nos aprovechó y ya por último pues quizás como muestra aunque no sin ánimo de ser pesimistas pero por ejemplo en el ranking en Doing Business que elabora el Banco Mundial de España está en el puesto número 30 en términos de facilidad para hacer negocios y baja hasta el puesto 97 aquí la tabla en términos de facilidad para apertura de un negocio bueno pues evidentemente una parte muy importante de la reactivación económica va a depender de esas pero también las pequeñas empresas el tejido empresarial pequeño va a jugar un papel fundamental y sin él va a ser imposible que tengamos una reactivación económica acorde con la que necesitamos después de esta y nada más muchas gracias Muchísimas gracias a Lolo Presidenta Beatriz para acabar esta ronda de intervenciones no sé si podías darnos tus reflexiones acerca de cuáles deben ser las prioridades y sobre todo el tema que se ha hablado muchísimo de regulación pero especialmente por la red eléctrica la importancia del progreso tecnológico y de la definición de actuación para fomentar la contribución del TSEO en la recuperación económica Pues gracias Joan gracias a todos me toca hacer un poco casi de recapitulación de lo que todos habéis sido me quedo con dos palabras que la coordinación y agilidad pero lo primero de todo lo ha dicho Filipe la campaña de vacunación yo creo que es clave y sobre eso descansa buena medida la recuperación económica porque si no somos ágiles en esto pues probablemente habrá muchas sobre todo pymes que no que no puedan subsistir hacia el final de este año estos días se ha hecho pública la carta tradicional de Larry Fink el presidente de BlackRock a los TSEO y en ellos dice que si ratifica su optimismo en relación con el capitalismo y con la economía es precisamente por la transición energética y no a pesar de ella lo cual quiere decir que obviamente las pilares para la recuperación necesariamente pasan por hacer una transición energética justa e inclusiva y con justa e inclusiva creo que podemos hacer referencia a los cuatro pilares que el gobierno de España aplicando la iniciativa del Green New Deal y por tanto en la misma línea que los fondos de Next Generation Europe es la de completar la transición energética inclusiva e justa con la transformación digital también a nivel pymes y con dos cuestiones tradicionales y muy importantes que es la cohesión social y territorial y la igualdad de género y por tanto en estos dos últimos pilares la cohesión social y territorial creo que podemos aprobar muchas de las referencias que se han hecho por mis compañeros a las cuestiones de empleo a las cuestiones de educación a una serie de cuestiones sobre el talento en la que por supuesto estamos absolutamente de acuerdo por lo que se respecta a la cuestión de cómo hacer ágil esto creo que la palabra coordinación ahora mismo tiene más sentido que nunca efectivamente vivimos un momento histórico en el que se ha demostrado que la Unión Europea es capaz de ponerse de acuerdo y trabajar como un solo cuerpo no solamente a través de la aprobación de la herramienta financiera de los fondos Next Generation sino a través de una acción conjunta para poder garantizar a todos los europeos esa campaña de vacunación junto a las herramientas de la Unión Europea tenemos las herramientas de nuestro propio país que es los presupuestos generales del Estado recientemente aprobados que es clave para poder implementar los fondos europeos y a partir de ahí empieza la más difícil pálvara de coordinación que es bajar esos fondos que van a llegar a España a través del presupuesto general del Estado de los diferentes ministerios a nivel autonómico y a nivel local y en esto hay una cuestión que aún no ha salido y yo quisiera quizá por deformación y por mi historia personal hacer referencia que es la necesaria lealtad institucional si no se garantiza la lealtad institucional en la implementación de estos fondos será muy difícil hacerlos llegar al final al tejido productivo y a la sociedad y a los ciudadanos por lo que respeta a qué inversiones son necesarias pues yo creo que todos podemos alinear nuestros planes estratégicos hacia hacer adicionalmente más de lo que teníamos previsto que es de lo que van estos fondos van de adicionar a nuestro negocio habitual de nuestro business as usual una serie de medidas adicionales que aceleren este proceso de transición energética en nuestro caso obviamente es reforzar el sistema de transporte de electricidad para hacer posible que esa transición energética y los objetivos del PNIEC a 2030 se cumplan y también garantizar esa conectividad no solo a través de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica sino también a través de la conectividad satelital que creo que va a tener mucho que decir en la cobertura de esa tercera pata de las prioridades del gobierno que es la cohesión social y territorial el cierre de la brecha digital que va a suponer un impacto brutal no solamente a nivel educativo o a nivel pymes sino también a nivel local desde el punto de vista de cómo podemos integrar el medio rural en la recuperación económica a través de la creatividad de la cultura de los pequeños negocios de una agricultura y una ganadería mucho más tecnológicas más eficientes a través del control de las explotaciones del agua de los medios naturales yo creo que y por supuesto de apoyo a la administración para que la administración pueda implementar estos fondos tenemos que hacer también un esfuerzo de formación a los que tienen que utilizarlo y para eso pues ponemos a disposición de la sociedad tanto nuestra conectividad de fibra como la conectividad satelital y finalmente hace referencia también a una cuestión que tampoco ha salido pero que también está en las medidas que el gobierno ha aprobado en un mes de diciembre legislativamente muy intenso que se refiere al Real Decreto sobre la agilización de los procedimientos creo que todos trabajamos y somos miembros de empresa que tienen como característica común unas inversiones muy potentes que requieren una tramitación administrativa muy exigente tanto en términos de procedimiento como en términos de exigencia medioambiental y tenemos que ser capaces de ponerlos en práctica rápido y para eso creo que las medidas que ha implementado el gobierno para hacer esos procedimientos más ágiles van a ser muy necesarios y tenemos que ser capaces de acompañar al gobierno en que todas las administraciones colaboren en hacer estos procedimientos mucho más ágiles por tanto yo creo que la palabra unidad agilidad y coordinación y lealtad institucional son las claves para que esto sea una realidad Muchísimas gracias presidenta sin duda aspectos muy relevantes vamos finalizando ya lo que es el tiempo previsto para la mesa la verdad es que yo tenía previstas muchísimas preguntas porque son muchísimas las cuestiones que van asociadas a lo que es la transición la transición ecológica y la recuperación y la recuperación de la actividad económica de todas formas como quiero acabar puntual yo creo que es muy importante este nuevo entorno online telemático el tema de pues bueno intentar que los eventos duran lo que tienen que durar no quisiera finalizar sin recoger algunas de las consideraciones que habéis apuntado todos y que yo creo que son muy relevantes se ha puesto de manifiesto en esta mesa por parte de todas las empresas que están aquí presentes la capacidad de conciliar lo que es los factores ambientales sociales y de gobernanza a la hora de crear valor y yo creo que obviamente en eso es muy relevante pues la definición de esas estrategias corporativas para adaptar al tejido productivo a los retos del futuro la presidenta a mí me ha gustado muchísimo la presidenta de la red eléctrica comentaba el tema de la necesidad de gestionar la incertidumbre lo improbable yo creo que el entorno actual cada vez ha puesto de manifiesto pues esta necesidad de adaptarse de forma ágil y de forma resiliente obviamente son muchísimas las cuestiones que se han tocado obviamente se ha hablado del progreso tecnológico la necesidad de coordinación público-privada se ha abordado la cuestión de la regulación estable y predecible a la hora de definir ese marco de actuación futura pero yo creo que también es muy relevante aspectos que también era el objetivo que se abordaran en esta mesa y que escapan fuera propiamente del sector energético y que los habéis apuntado cada uno de vosotros la relevancia del tejido productivo la relevancia del sector industrial la relevancia de que la recuperación va no va única y exclusivamente de grandes y pequeñas empresas sino que del conjunto de la necesidad de reactivar reactivar la economía Manolo comentaba y yo creo que es una reflexión muy buena el tema de que los impactos a pesar de que sean globales son asimétricos y obviamente para economías donde el sector servicios obviamente tiene una relevancia pues obviamente va a ser superior y pone de manifiesto esta necesidad esta necesidad de primar la recuperación la recuperación industrial yo por mi parte finalizaríamos finalizaríamos en estos momentos sí que me gustaría el tema de avanzar como ha dicho el presidente de Arden en la introducción y emplazaros a las siguientes actividades del simposio mañana tendrá lugar el simposio académico como viene siendo habitual y continuaríamos continuaríamos con el simposio con el simposio empresarial el día 3 con el análisis de los efectos de la pandemia a nivel global donde analizaremos y tenemos la ocasión de analizar todas y cada una de las cuestiones que han surgido hoy con mayor detalle no quisiera finalizar sin agradecer de nuevo a todas las entidades a todas las empresas patronas por haber hecho posible esta mesa yo personalmente pues a nosotros ha sido un lujo y un honor poder contar con toda vuestra con vuestra participación y compartir con todos nosotros vuestras reflexiones sobre los efectos de la crisis y los efectos que se han producido a pasado y lo que podemos hacer a futuro agradeceros de nuevo que nos hayáis acompañado y esperando ya que el año que viene cuando volvamos a hacer otra mesa de patronos para analizar la situación ya pueda ser en presencial sin las limitaciones que supone este formato este formato online muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos los asistentes y quedamos emplazados para las siguientes actividades que se producirán a lo largo de la semana gracias